Hola, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación. Estoy aquí de nuevo para grabaros otro vídeo y en este voy a hablar de mi recorrido por la alimentación curativa. Desde mi experiencia y desde la visión de Dios, que al final es la misma, porque yo, como sabéis, sigo lo que Él me dice, es decir, medicina de unidad. Bueno, yo empecé con 14 años siendo vegetariana. Empecé así. Y digamos que en el 2012, con el despertar espiritual tan fuerte que tuve, digamos que el proceso de despertar me exigió hacer muchos más cambios y experimentar muchas más cosas. Había probado también la alimentación energética. Vamos, así en resumen, he probado y he experimentado, para que entendáis, alimentación, vegetariana, vegana, crudivegana, paleo, me dejaré alguna, amucosa, alcalina, microbiótica energética, y con la que estoy ahora, que es la keto, vegetariana, sin carne y lácteos. Bueno, como veis, mi recorrido y mi experiencia es muy amplia y he probado todo. Entonces, ¿de qué os quiero hablar en este vídeo? Esta es otra pregunta que me hacéis mucho en las consultas. ¿Qué tendencia, qué alimentación curativa es la mejor? ¿Es para mí? ¿Cuál es la adecuada? Porque se dicen tantas cosas, se dicen tantas teorías, que ya no sé qué es mejor y no es mejor. Entonces, un segundo, que voy a apuntar en un papel para que no se me olvide todo lo que os quiero contar. Nada, he anotado dos cositas para que no se me olvide. Bueno, yo os voy a dar primero la visión desde la alimentación curativa, desde la visión de Dios. Y luego os voy a compartir lo que ha sido mi experiencia. Yo, cuando estuve experimentando tanto, con tanta alimentación diferente, llegó un punto que no entendía nada, porque cada... Pues eso, pasé por todas las alimentaciones y, claro, todas supuestamente son curativas, todas dicen tener la verdad, porque a unos les funciona una y no, otras. Entonces, Dios me explicó varias cosas. La primera que me explicó es que la primera alimentación que tenemos que hacer es una alimentación que contenga alto en crudo, que tenga clorofila, alto en crudo, porque el alto en crudo aporta energía viva al cuerpo. Esa energía viva nos ayuda a desintoxicarnos, a que el organismo físico y energético tenga energía. También eso ayuda a la desintoxicación. Clorofila, pigmento verde, porque es uno de los nutrientes que la sangre tiene muy muy parecido y este pigmento verde es capaz de reinformar y regenerar la sangre a nivel celular. Eso por otro lado. Entonces, de las largas conversaciones que he tenido con Dios sobre la alimentación, me explicó que es importante que tenga alto en crudo, pigmento verde, que sea desintoxicante y lo último que me ha enseñado es que sea keto. Estoy empezando por el final más que por el principio, pero bueno, como vaya saliendo. Entonces, ¿qué pasa? que a nivel la keto, sin carne y sin lácteos, es decir, vegetariana, añade a todo lo que estoy compartiendo, alcalino, crudo y que desintoxica, estamos incorporando un nuevo componente y este nuevo componente implica que al alimentarnos sin azúcares, eliminando los hidratos de carbono y que nuestro principal alimento sean las grasas, por supuesto, saludables, estamos permitiendo que haya una activación celular donde la célula, así me lo ha mostrado Dios, puede elevarse a la quinta dimensión, puede vibrar a una frecuencia mucho más alta y puede, por lo tanto, desechar toxinas que de otra manera no podría desechar y, por lo tanto, también puede mutar en una versión original perfecta. Por lo tanto, la alimentación alto en crudo y alcalina rica en pigmento verde nos va a permitir desintoxicar y aportar una gran cantidad de energía. Pero si añadimos a esto la keto vegetariana, vamos a permitir que la frecuencia de la célula suba de frecuencia y, por lo tanto, todas las toxinas que tengan que salir salgan, por decirlo de alguna manera, suavemente. a todo este proceso si incluimos el remedio de unidad que estoy creando a través de Dios, este remedio de unidad creado en aceite entra directamente en la célula y la lleva y la eleva a la unidad mutando el ADN híbrido al ADN original. De esto os tenéis un vídeo. Vale, aquí es donde yo estoy ahora con la alimentación, es decir, al final, digamos que he cogido un poquito de todo porque así me lo ha ido explicando Dios y así me quiere que lo esté haciendo. Ese tipo de alimentación que yo estoy haciendo que es una combinación de alcalina y keto me está permitiendo mutar el ADN híbrido al ADN original junto al remedio y aquí es donde estoy. Vale, quería hablar de otra cosa pero os estoy contando un poquito todo el proceso mío y ahora os voy a hablar de lo que me ha aportado cada una y de lo que Dios me explica en relación a todas ellas. Yo le preguntaba mucho a Dios cuál era la mejor entonces la mejor es aquella que cumple todos estos requisitos te desintoxica te aporta pigmento verde te eleva la energía y es capaz de hacer un cambio celular y para eso tenemos que unir la alimentación alcalina alto en crudo y keto vegetariana. Esa es la alimentación curativa más curativa que yo he experimentado y que Dios me ha enseñado. Entonces me imagino que si estás escuchando esto pueden surgir muchas dudas como os digo porque cada corriente de alimentación curativa dice ser el milagro o ser la que más ayuda. Entonces aquí tenemos que hablar de varias cosas. uno que en función de tu proceso evolutivo y en donde te encuentres vas a necesitar una cosa u otra. Si por ejemplo quieres frenar una desintoxicación porque se te ha ido de las manos pues por ejemplo a lo mejor tienes que comer algo más denso dentro de lo limpio ¿vale? para frenar. Si quieres por ejemplo desintoxicar algo más alto en crudo va a variar en qué proceso evolutivo te encuentres. De hecho la alimentación no es algo fijo sino es algo que tenemos que aprender a equilibrar a variar porque podemos necesitar más de unas cosas una vez y más de otras otra vez. Pero para mí dentro de equilibrar dentro de esta yo trabajo dentro de esta alimentación curativa y de este marco curativo que es alcalino y que esto alto en crudo. Dios me explicó que muchas alimentaciones espero que no no o sea esto no lo digo para generar conflictos os hablo de mi experiencia yo cuando estaba practicando la alimentación a mucosa de Arnold Arnold Eret también la alimentación medicina china energética y otras yo preguntaba que cada una me había dado una parte y me había ayudado a sanar de alguna manera una parte diferente que cómo era esto y entonces Dios me explicó mi hija mía dice todo lo que sean hoy ha llamado alimentaciones curativas como sea la macrobiótica la de la mucosa dice ya eliminan una carga importante de toxinas por eso hay una mejora ¿vale? por ejemplo en la alimentación a mucosa se comen dos veces al día eso ya quita mucha carga del organismo en la macrobiótica bueno se equilibran las energías pero me explicó Dios que la macrobiótica no era una alimentación curativa para el salto de conciencia me explicó que estaba creada desde una base de distorsión os explico si nosotros estamos intoxicados se van a crear estancamientos energéticos digamos que la macrobiótica quiere corregir esos estancamientos energéticos desde el desequilibrio entonces me explicaba Dios que eso es un error porque no está no tiene elevada la conciencia para tratar en profundidad los problemas eso no quiere decir que no pueda dar mejorías porque ya es una alimentación más limpia pero por ejemplo lo que me explico es que cualquier base de una alimentación tiene que ser alcalina alto en crudo que significa que aporte energía que haga poco gasto energético del cuerpo a nivel digestivo que desintoxique y que te eleve y te apoye espiritualmente espiritualmente porque la alimentación es algo que nos apoya todos los días y tiene que ser algo que nos apoye esa es la base de una alimentación curativa me explicaba que cuando hacemos una alimentación curativa al eliminar toxinas y muchos también patrones emocionales y mentales que se van a eliminar con la alimentación curativa automáticamente los síndromes de medicina china que querría corregir la microbiótica yo he estudiado medicina china he hecho acupuntura he estado estudiando muchos años medicina china me refiero que sé de lo que hablo que no es que me apetezca hablar de esto sin saber ¿vale? y yo trabajaba con alimentación energética y no estoy diciendo que esté mal digo que está bien en el orden y en el lugar adecuado entonces no podemos trabajar a un cuerpo que esté intoxicado con microbiótica porque no va a funcionar o va a funcionar con mucho esfuerzo lo ideal es poner una alimentación alcalina alto en crudo que desintoxique que eso elimine el 80% de los problemas y con esa base que ya se habrá sanado lo que quede o los síndromes más fuertes ahí sí que apoyamos con microbiótica ¿vale? o con medicina china o equilibrando los elementos ahí sí ¿entendéis? el orden es súper súper importante es como primero tengo que quitar las malas hierbas y una vez que quito las malas hierbas luego hago el equilibrado energético o pongo ese equilibrado energético desde la alimentación curativa y si no se hace así a veces va a traer más problemas que curar o va a llevar más tiempo no digo en todos los casos ojo estoy hablando en casos de los casos más complejos el mío fue muy complejo y a mí no me ayudó ¿vale? pero sí que es verdad si combinamos esto y la alimentación energética que es como yo trabajo es la bomba es la bomba entonces me explicaba Dios pues esto que la primera el error de tanta filosofía es que no está construida sobre la base y el lugar adecuado o sea es decir acordaros en otros vídeos hablo alineación y dirección no están alineadas esas alimentaciones con la dirección de Dios con la verdad están alineadas con una verdad humana por lo tanto fallan la que no falla cuando llevas mucho tiempo falla porque te intoxica por ejemplo como es la no me sale esta alimentación el nombre la que te hace comer mogollón de carne la ducans creo que es no me sale creo que es esa entonces esa funciona a corto plazo pero no a largo porque intoxica la macrobiótica lo mismo te puede mejorar un poco al principio pero no a largo entonces ¿por qué? porque la base no está sobre la verdad de Dios ¿cuál es la base? alto en crudo alcalino que desintoxique keto vegetariano para que las células puedan hacer la mutación al estado original y desde esta base que te desintoxicas aquí sería interesante ahora en cuarto lugar meter la alimentación energética para equilibrar esa base y que sea más potente entonces esta es mi experiencia y esta es la verdad de Dios hay muchas filosofías y fallan fallan porque no está construido desde la dirección adecuada sino desde la mente humana en una necesidad estudiada a corto plazo por lo tanto para mí esta es la alimentación ideal repito alcalino alto en crudo keto vegetariano y alimentación energética como refuerzo equilibrado y apoyo estos cuatro pilares es como yo trabajo la alimentación entonces aparte de la alimentación desde la verdad de Dios que es esta y es mi manera de trabajar cuento mi experiencia y mi experiencia con Dios que nadie se ofenda si no está de acuerdo ¿vale? coger lo que os interese lo que os sirve y lo que no pues lo dejáis entonces una vez que tenemos esta base con estos cuatro pilares va a mejorar pues muchas funciones digestivas muchas funciones de circulación el sistema inmune es decir va a funcionar muchas más cosas nos vamos a empezar a desintoxicar nuestra experiencia espiritual se va también a reforzar y y después de que tenemos estos cuatro pilares que son los curativos con los que yo trabajo que es medicina de unidad trabaja desde aquí por último la lo adapto al marco evolutivo de la persona ¿qué significa eso? pues que dependiendo del marco evolutivo por ejemplo yo ahora os cuento mi caso yo ahora estoy haciendo un ayuno ¿vale? alcalino a través de batidos verdes keto es decir alto en grasa saludable porque así me lo ha mandado Dios para conseguir la mutación de mi ADN híbrido a mi ADN original que se va a realizar a finales de este mes el 1 de febrero entonces estaba comiendo keto vegetariano y estaba teniendo de repente al empezar a mutarme este ADN muchísimos síntomas de desintoxicación pero exagerados y brutales de hecho hasta me asusté un poco porque muy fuertes y haciendo las cosas muy bien y muy bien estudiadas así que pregunté a Dios que estaba pasando me lo explicó y me dijo tienes que hacer esto, esto, esto empieza a ayunar vale estoy en ayuno significa que voy a estar siempre en ayuno con batidos verdes al estilo keto pues no es algo temporal por mi proceso evolutivo que me está pidiendo esto para poder hacer ese cambio y salto de conciencia ¿entendéis? una vez haga ese cambio pues volveré a la alimentación alcalina keto vegetariana y saldré del ayuno de batidos verdes altos en grasa y bajo en hidratos de hecho cero hidratos casi cero vale y ajustaré mi alimentación y eso no quiere decir que luego me quede así pues entrará otro proceso evolutivo que a lo mejor me va a pedir que coma que me coma cinco huevos a la semana durante un mes huevos ecológicos de gallinas libres ojo ojo siempre y a lo mejor pues no sé otro día pues me pide otra cosa el cuerpo entonces hay que escucharlo y hay que adaptar la alimentación entonces lo que os quiero decir con esto es que los cuatro pilares se unen al siguiente pilar que es el marco evolutivo personal y desde ahí vamos equilibrando porque a lo mejor mi alimentación me está pidiendo que tome jengibre y regalí porque tengo un vacío digestivo que se diría en medicina china pero luego empiezo con un proceso energético muy fuerte imaginaros o yo que sé o cualquier otra cosa y ese vacío energético se convierte en plenitud y ya no necesito ese jengibre y regaliz a lo mejor necesito yo que sé anís y manzanilla no lo sé ¿vale? estoy poniendo ejemplos entonces ¿significa que ya no sirve lo anterior? no significa que desde esa base curativa voy a ir equilibrando la balanza que un día me siento que se me ha activado muchísimo el segundo chakra y de repente no puedo hacer la digestión porque me duele la tripa a veces pasa hay una activación energética y tiene síntomas físicos pues ese día no voy a comer ensalada porque a lo mejor me cuesta más digerirla voy a tomar purés o verduras al vapor ¿entendéis? dentro de ese marco curativo iré variando y para terminar os hago así como un recorrido rápido por mi experiencia a los 14 vegetariana en el 2012 ya probé de todo para intentar me curar y me curé a través de la alimentación curativa alcalina y y y y muchas más cosas que probé pero para mí la alimentación alcalina es un pilar fundamental fundamental súper importante de la curación a través de la alimentación no digo que sea lo único pero el 80% el 80% o 90% sí toda esta mi experiencia la tenéis también en el libro ¿vale? donde os relato todo mi proceso curativo con la alimentación los experimentos todo lo que hacía entonces a mí la alimentación alcalina me aportó mucho porque de hecho me pude curar una enfermedad autoinmune que tenía en la sangre muy compleja y me la curé con ella a la semana mejoré a los 3 meses increíble a los 6 meses los resultados analíticos habían mejorado a la mitad que el médico bueno no se lo creía porque decía que era incurable y al año con la alimentación se normalizaron y curado ¿vale? entonces la alimentación curativa de verdad puede obrar milagros milagros en ti en tu salud y es una es una decisión consciente ¿no? a tomar para estar lo mejor posible en nuestro día a día eso no quiere decir que un día te des un caprichito hagas una vida social y a lo mejor desates un poquito las cosas eso no quita que no disfrutes también de otras cosas pero siempre con conciencia y nada experimenté la alimentación crudivegana que también me ayudó muchísimo pero ahí es cuando cuando estuve con la alcalina y la y la crudivegana llegó un punto que mi que mi desintoxicación digamos fue demasiado fue demasiado porque empecé a eliminar muchísimos metales pesados del organismo y nadie me supo dar la respuesta de lo que me pasaba hasta que descubrí entonces tuve que digamos dejar de desintoxicarme porque la desintoxicación me ponía peor por eso os digo que hay que saber que se hace y hay que saber hacerlo bien hablando con Dios me dijo que eran metales pesados y tenía que tomar una serie de cosas al tomar zeolita todos los síntomas de desintoxicación desaparecieron de hecho para mí otro pilar increíble de curación sería la zeolita y la clorofila para mí son pilares básicos y bueno básicamente hay que aprender simplemente a tan malo es intoxicarse como tan malo es ir acelerado y desintoxicarse en extremo a mí me pasó eso en mi proceso curativo y como nadie me lo había enseñado y aunque estudies mil terapias tampoco me lo habían enseñado pues no lo sabía y tuve que descubrirlo después de sufrir un año este síntoma mucho tiempo y tuve que de hecho dejar de comer bien para frenar la desintoxicación pero nada una vez que descubrí la zeolita todos los problemas desaparecieron y pude volver a mi alimentación a base de frutas verduras etcétera y si me estás escuchando y tú no eres vegetariano no te asustes porque lo repito hay que adaptar las bases que estoy explicando cada uno a su proceso curativo y si tú comes carne y comes pescado que yo por ejemplo no te lo recomendaría ni lo hago pero si tú lo haces pues mejor tres veces una porción pequeña de un animal que se le respete el medio en el que ha vivido es decir comer con conciencia simplemente ¿vale? entonces puedes llevar una alimentación saludable con estas bases aunque comas carne o pescado siempre que tomes conciencia y disminuyas un poco las cantidades e intentes digamos obtener estos alimentos de un origen ¿no? donde sepas que que hay respeto y hay amor porque si estás viendo este vídeo es porque crees en Dios y en la medicina de la unidad a mí me choca muchas veces que encuentro y conozco a mucha gente de hecho es la mayoría el 90% por desgracia que quieren seguir a Dios que quieren despertar la intuición que quieren hacer muchas cosas pero el ser humano está muy mal educado sobre la alimentación de hecho hay un abuso un consumismo y es una drogadicción entonces tenemos que el ser humano tiene que empezar a entender que el alimento son vidas y esas vidas nos dan su vida para que podamos vivir por lo tanto esos animales o plantas que nos dan la vida para que podamos vivir tienen que ser tratados con el máximo respeto y por supuesto sin abuso por lo tanto os dejo aquí una reflexión para que vuestros alimentos sean comprados y tomados con todo este respeto y conciencia y ya para terminar tenemos que aprender que una espiritualidad con abuso no es espiritualidad porque una espiritualidad es la conexión con Dios manifestada en la tierra y yo no puedo decir que sigo a Dios y luego ponerme de McDonald's hasta las cejas que me importa un bledo de donde sale esa carne si me importa un pimiento todo ¿entendéis? porque ni es bueno para mí ni es bueno para lo que está afuera y os recuerdo que lo que hacemos fuera me lo hago a mí porque somos uno tenemos que entender esto cuando uno entiende que lo que hay fuera es lo que hay dentro y que lo que hay dentro es lo que está afuera voy a tener muy mucho cuidado en ir al Mercadona pongo un ejemplo por ponerlo y comprar carne de allí porque sé que esos animales están maltratados y sé que estoy apoyando el maltrato dentro de mí y me estoy maltratando a mí porque la energía que esos alimentos me van a dar es maltrato y si eso no lo manifiesto en esta vida en la siguiente volveré a trabajarlo ¿entendéis? entonces tenemos que ser tenemos que llevar esta visión de unidad a todo a todo no solo a meditar y estar con Dios Dios es amor y respeto también fuera a nuestros hermanos así que os invito a esta reflexión y que reflexiones cómo puedes hacer tu alimentación un poco más sana un poco más consciente y cómo puedes cuidar más tu alimento que compras sabiendo que lo que el trato que le das a ese alimento te lo estás dando a ti bueno espero que os haya hecho reflexionar un poquito os haya ayudado a comprender cositas y bueno y de nuevo si te gusta este vídeo por favor comparte y darle a un me gusta o déjame un comentario si tienes alguna duda si quieres que que te hable de algún de algo más de alimentación bueno espero tus respuestas para ir compartiendo aparte de lo que a mí me apetece y voy observando que necesitáis también lo que lo que me digáis bueno chao chao y hasta el próximo vídeo chao 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 chao